Gnosis Enseñanzas Esotéricas presenta los 12 signos del Zodíaco en la constelación de Pisces. Hoy estamos ingresando dentro de los estudios de este extraordinario signo, donde aparecen los sagrados peces, donde aparece, pues de hecho, a Neptuno, a aquel Dios de las aguas que rige, pues, aquellas aguas genésicas creadoras en cada uno de nosotros. Y como ustedes pueden ver la lámina, Él se encuentra en el mar, en la profundidad, y nos indica el trabajo que debemos hacer nosotros con nuestras propias aguas genésicas, con nuestras propias aguas creadoras, mediante un sabio manejo de nuestras energías y trabajando, pues, en el desarrollo de ese arquetipo interior dentro de aquella extraordinaria creación de nuestro ser interior, mediante un sabio trabajo de nuestras propias aguas genésicas. Su elemento es el agua, su planeta Neptuno, su metal es el estaño, piedra preciosa amatista, la piedra de la espiritualidad. Como ustedes pueden ver en la lámina, el color, ese color morado, ese color precioso de los altos iniciados, está íntimamente conectado con la piedra amatista, su flor violeta, una flor que sirve incluso en la medicina natural, su planta es el maguey, nuevamente el maguey como extraordinaria planta y elemental de protección, perfume tomillo, la regencia está en los pies, en las plantas de los pies, y la fecha del 20 de febrero al 20 de marzo, el color es el color violeta, se relaciona con el morado y tenemos como palabra clave dignidad. Los nativos de este signo, la dignidad siempre va por delante, por eso son muy dados a ser dignificantes, edificantes, hacia el aspecto espiritual cuando se trata del pisciano de tipo superior. Su regente es raza moza y vaca biel, el día es el jueves, y todo esto pues realmente es parte integrada de aquellos nativos, de los individuos del signo zodiacal de Pisces. Si usted es pisciano, tenga en cuenta lo siguiente, todo pisciano tiene, pues de hecho también como los demás signos lo hemos hablado, unas características o defectos que lo hacen ser en una forma inferior, y esto pues atrae grandes desventajas y grandes circunstancias, bastante lamentables y difíciles para las personas del signo de Pisces, cuando se encuentran en el estado inferior. Si está en el estado superior, es extraordinario, pero vamos a tocar de las dos partes porque de eso se trata el video, que podamos estudiar las dos partes para poder trascender la parte inferior y elevarnos en la parte superior del signo zodiacal del cual estamos estudiando. Si usted es pisciano, tenga en cuenta que los nativos de Pisces son personas que tienden pues mucho a tener una situación compleja, muy marcada en sus defectos, y esos defectos los llevan a buscar vicios, a caer en ciertas circunstancias no muy favorables. Hemos visto piscianos que son muy atraídos por el alcohol, atraídos por las drogas, por los vicios, que son muy atraídos a darle rienda suelta a sus defectos, al odio, a la ira, a la pereza, al amor propio, a la lujuria, a la fornicación, etcétera, etcétera. También, como son personas que en su interior son muy marcada la espiritualidad, pero no saben guiarse, orientarse, entonces con facilidad pueden caer en lo que se conoce como el mediunismo, y por ende pues son personas que con facilidad pueden ser envueltas o poseídas por ciertos fluidos, ciertas larvas que pueden atentar contra su salud física, mental y espiritual. Por ende, las personas de este signo no es recomendado que visiten lugares de espiritismo, lugares donde se muevan situaciones densas y pesadas, visitar lugares donde pues haya frecuencia de malas energías, de malos espíritus, de fluidos, de larvas, porque pueden estar recogiendo este tipo de cosas y eso les puede causar muchísimo daño. Bueno, tengan en cuenta que las personas de este signo deben luchar por trascender mucho sus defectos, porque pues de lo contrario se pueden ver envueltas muchas situaciones difíciles, y esto pues puede atraer grandes problemas y dificultades para su propia existencia, para su propia vida. Esto en relación a la parte como inferior del signo. Pero si hablamos del tipo superior de Pisces, pues de hecho hablamos de otro tipo de persona con unas cualidades mucho más diferentes. Tengamos en cuenta que los nativos de Pisces son personas que tienen una resia voluntad, y esa voluntad en el tipo superior pues de hecho los hace ser personas altruistas, que se esfuerzan, que tienen un gran sentido moral sobre las cosas, y que cada día pues quieren hacer las cosas bien hechas, quieren hacer lo mejor de sí mismos, dar lo mejor a los demás, a la humanidad. Constantemente están sintiendo la necesidad de mejorar, de cambiar, de revolucionarse en su interior, y es justamente las cualidades que se necesitan en este signo. Tengamos en cuenta que Pisces predominó por 2.164 años, ingresó desde unos 150 años más o menos antes que estuviera en la tierra nuestro gran cabir, nuestro maestro Jesús el Cristo, y con el maestro Jesús el Cristo se hizo muy notar, se notó mucho la era de Pisces, vimos la multiplicación de los peces, la multiplicación de los panes, vimos caminar el maestro, se habla que caminaba sobre las aguas, que hacía grandes prodigios, grandes magias, fue la era de la espiritualidad, fue la era de los patriarcas, la era de los papas, la era de los reyes, la era del misticismo, del romanticismo, la era que de hecho llevaba al ser humano a la búsqueda de la espiritualidad, de la filosofía, de la ciencia, fue la era donde las personas, pues de hecho en busca de Dios, de la divinidad, hacían grandes viajes, grandes transformaciones, iban de un lugar a otro, en busca de la sabiduría, se trasladaban de un lugar del mundo hacia tierra santa, buscando realmente el pan de la sabiduría, y es pues en la era de Pisces, donde encontramos todos estos fenómenos extraordinarios, y por eso los nativos de Pisces, son personas que gustan mucho del misticismo, que gustan mucho de la parte religiosa, que son muy atraídos hacia todo esto que vuela, pues a misticismo, por eso de los nativos de Pisces, se habla que surgen muchísimos maestros, muchísimos místicos, muchísimos filósofos, grandes iniciados, grandes anacoretas, grandes penitentes, personas que pues de hecho van por la vida, buscando alimentar su parte espiritual, y es justamente, en los nativos de este signo, que se refleja eso, tienen de ese material en su interior, y vale la pena destacarlo a través de este video, porque si usted es de este signo, pues cuídese, de no caer en el signo inferior, sino por lo contrario, buscar elevar su signo superior, el signo superior de Pisces, porque realmente las cualidades que tiene, son extraordinarias, dentro del campo espiritual, dentro de los estudios esotéricos, dentro de los estudios místicos espirituales, realmente tiene material para eso, y solo los invitamos, para que se den a la tarea, de buscar sus cualidades internas, si usted tiene unos niños, en el signo de Pisces, una niña, niños, cuídenlos mucho, protéjanlos de malas amistades, de malas influencias, porque realmente ellos, como que tienden a ser imitados, a sentirse atraídos, por esas fuerzas negativas, por esas malas amistades, y eso los puede llevar, a cometer graves errores, a caer en vicios, y en malas costumbres, entonces, quiero que hasta aquí terminemos, pues este vídeo, recomendándoles a todos ustedes, que compartan el link, que se suscriban a mi canal, y que continúen con nuestros vídeos, los cuales hacemos con mucho amor, con mucho cariño, para todos ustedes, y espero que me sigan acompañando, con mucho cariño,